Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las tres de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y también en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es miércoles 17 de enero y hoy se ha presentado la oferta que la Junta de Castilla y León va a realizar en Fitur, ya saben, la Feria Internacional de Turismo, donde los países y las comunidades autónomas exponen toda su riqueza patrimonial y de ocio para atraer la mayor cantidad de visitantes posibles. Conoceremos cuál va a ser la oferta de nuestra comunidad, principalmente el próximo 26 de enero, que es el día dedicado a Castilla y León en Fitur, y donde ya les avanzo que podrán conocer de manera pormenorizada todo lo que llevan los pueblos y ciudades de la comunidad en esta sintonía, en la de Vive Radio, porque allí, en el recinto ferial Juan Carlos I, llevaremos a cabo un programa especial por el día de Castilla y León en esa Feria Internacional de Turismo. Volviendo al día de hoy, trataremos la situación actual de los embalses de la comunidad tras las últimas lluvias, que también están dejando alertas por avenidas y crecidas en las cauces de los ríos de nuestra comunidad, especialmente en las provincias de Segovia, Valladolid y Salamanca. Conoceremos la última hora de esa situación y el operativo que se tiene preparado desde Protección Civil para abordar esta cuestión, así como consejos en caso de vivir en zonas donde haya riesgo de inundaciones. Nos iremos hasta Cebreros, también en la provincia de Ávila. Ya saben que es la localidad donde nació Adolfo Suárez, y precisamente por ello, será donde se ubique el Centro de Estudios de la Transición. Hablaremos con el alcalde de este municipio para conocer en qué va a consistir este centro, y conoceremos el calendario de movilizaciones que llevará a cabo el sector agrario de la comunidad de la mano de nuestro compañero, director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Con todo esto y con más, llegaremos hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que ahí no acaba todo, porque a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. Vamos con ello, porque aquí comienza Un Día Más Vive Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor, y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus géneres. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Y hoy comenzamos hablando de lluvia, o más bien de las consecuencias que están dejando las últimas lluvias de esta semana en Castilla y León, las positivas y también las negativas. En el lado bueno, por empezar viendo las cosas de manera positiva, está la situación de los embalses. A día de hoy, las presas de la cuenca del Duero, situadas en nuestra comunidad, se encuentran en el 62,2% de su capacidad. Una gran noticia porque no solo supera el agua recogida el año pasado a estas alturas, sino también la media de la última década. La situación diverge, eso sí, según el sistema, en el Arlanza y el Alto Duero, por ejemplo, en Burgos y en Soria, para entendernos, el volumen embalsado supera tanto el del año pasado como el de la media de los últimos 10 años, al igual que sucede en el conjunto de Castilla y León y también en Segovia, en los sistemas Riaza-Duratón y en el del Eresma. Sin embargo, en Ávila y en Salamanca, la situación sí es mejor si se compara con la media de la última década, pero no, por ejemplo, si se hace con el año pasado a estas alturas. Y como suele ser habitual en los últimos tiempos, la situación que más preocupa es la de Palencia. Los embalses del sistema Carrión siempre presentan una mejor situación y actualmente cuentan con un 78% de agua embalsada, pero el problema, ya decimos, está en el sistema Pisuerga, que es el que baja toda la media regional, porque actualmente está en tan solo un 35%. Eso sí, al menos la situación es mejor que la del año pasado en estos embalses. Y aunque las lluvias dejen este buen panorama en los embalses de la Cuenca del Duero, también tienen, como decíamos, consecuencias negativas. Se trata de las conocidas como avenidas de agua en los cauces de los ríos, es decir, las crecidas que provocan pequeñas riadas en ese terreno húmedo que va en paralelo a nuestros ríos y que ahora mismo mantiene la situación de alerta en varios puntos de nuestra comunidad. Según informa la CHD, la Confederación Hidrográfica del Duero, en su parte de primera hora de la mañana, la alerta es amarilla por la situación del CEGA en Mejeces, en la provincia de Valladolid, y también al paso de Lesgueva, en localidades como Villanueva de los Infantes, también en territorio Valle Soletano y donde el río ya se ha desbordado en algunos puntos y ha provocado incluso el corte de alguna carretera. También es amarilla la alerta en Peral de la Arlanza, en Burgos, al paso del río del mismo nombre. Pero ahora mismo la atención de la CHD se centra en los ríos Duratón y Eresma, en Segovia, y en el Huebra, en Salamanca. Allí esta mañana, en estos tres lugares, había alerta naranja, tanto en la salida de los embalses de Las Vencias y del Pontón Alto, en la provincia segoviana, y también, ojo, aquí en Segovia capital, por la crecida del Eresma, y también en el Huebra, a su paso por Saucey, en la provincia de Salamanca. De hecho, estos dos últimos puntos son los que más preocupan en este momento, ya que a lo largo de las últimas horas han llegado a alcanzar el nivel rojo, que ahora mismo es fluctuante, y, por ejemplo, en el caso del Huebra, va bajando el caudal y se prevé que a mediodía pueda volver al nivel naranja. Pero veremos si ocurre lo mismo, como decía en el Eresma, en Segovia, que es ahora mismo el punto principal de atención y de preocupación por parte de la CHD. Esta entidad es la que da los avisos, la que informa de la situación de los caudales y de las posibles crecidas y avenidas que se puedan producir. Pero luego está la gestión de la consecuencia de estas crecidas y de los avisos a la población. De todo eso se ocupa Protección Civil. Y con la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, hablamos ya, Irene Cortés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se realiza la gestión de estos avisos? Es decir, ¿qué operativo desarrolla Protección Civil cada vez que se produce, por ejemplo, una crecida como las que están teniendo lugar ahora, o situaciones de avenidas dentro de la comunidad? Bien, bueno, pues que primero de todo, gracias por ponerse en contacto con la Agencia de Protección Civil. Y en segundo lugar, trasladar una sensación de tranquilidad. Tampoco estamos ante una situación excesivamente dramática. Venimos de una situación, como bien has comentado en la presentación del programa, de muy poca agua. Y ahora esto, pues podríamos decir, como se dice coloquialmente, viene como agua bendita. ¿Cómo se trabaja estas situaciones desde el 112 en Castilla y León? Está todo absolutamente protocolarizado. Y, bueno, pues para poner un ejemplo, durante todo el año, todos los lunes a las 9 de la mañana, se desarrolla una reunión en la Agencia de Protección Civil con todos los técnicos, en la que se hace el cambio de guardia. Tenemos un jefe de guardia que está a las 24 horas pendiente de todo lo que pueda ocurrir durante la semana. Y se pone en común lo que ha ocurrido a lo largo de esa semana y se prepara la semana siguiente. En esta ocasión, esta semana, ya veníamos estudiando con el meteorólogo que tenemos en el Centro Coordinador de Emergencias la situación que podía sobrevenir. En función de esa predicción meteorológica, nosotros lo que hacemos ya es poner sobre aviso a todas aquellas localidades y a las diputaciones provinciales que vemos que pueden verse afectadas. Ya están en preaviso desde el lunes. A partir del martes, que fue cuando empezó a llover en mayor cantidad, ya las comunicaciones son diarias y, aparte, la línea 112 también nos pone un poco en la realidad de los hechos. A partir de llamadas de personas que refieren que ha subido el agua o que hay un cauce que se ha desbordado. Así fue, por ejemplo, ayer en la capital segoviana, que recibimos llamadas de que en una zona que es peatonal, en el centro de Segovia, había habido, como bien decías, por el Eresma, cierta inundación, una avenida, una pequeña avenida. A partir de ahí, lo que hacemos desde el centro coordinador es precisamente eso, coordinar a los ayuntamientos, a los servicios de emergencia, que en este caso son casi siempre bomberos y en el medio rural guardia civil, y se ponen a trabajar. Si hay que cortar días, se cortan. Si hay que achicar, se achica y se retoma la normalidad. A lo largo del día de hoy es verdad que estamos teniendo más avisos de la provincia de Salamanca y también algunos de la provincia de Burgos, que me parece que no has citado, pero la Arlanza también es uno de los principales ríos afectados a día de hoy. La información que tenemos ahora es de las 12 del mediodía. Se actualizará a la una y media, pero bueno, podemos trabajar con esos datos porque se prevé que la situación se mantenga de forma similar durante las próximas horas, aunque obviamente no se descarta que se puedan producir ciertas incidencias en zonas muy puntuales de la comunidad. Como escuchan, está todo perfectamente protocolizado y además nos lo ha explicado perfectamente la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, Irene Cortés. No sé, ahora mismo nos comentaba parte de la situación, ¿no? Como decíamos, en Salamanca y en Segovia, también en el Arlanza, en Burgos, ¿no? Sí es verdad que esta mañana había un aviso amarillo en Peral de Arlanza que pueda haberse convertido en naranja. Pero también nos comentaba que, bueno, que la situación está más o menos controlada, ¿no? Que ahora mismo tampoco hay que generar una alarma excesiva porque se tiene controlada. Y nos comentaba también, ¿la predicción para las próximas horas cuál es? Es decir, ¿se estabilizará la situación o sí que hay algunos puntos que puedan sufrir un riesgo mayor de crecidas y avenidas? Pues en cuanto a crecidas y avenidas, como va a seguir lloviendo, vamos a seguir teniendo pequeños desbordamientos de arroyos y pequeños cauces. Que esto viene a ser una problemática cuando estos cauces no están del todo limpios, cuando las alcantarillas no han sido limpiadas previamente, cosa que no creo que vaya a ocurrir en esta ocasión porque el preaviso ya está desde el lunes. De hecho, solamente tenemos, desde que se inició todo este proceso, 15 incidentes, lo cual es, créanme, bastante pocos. Bastante pocos, ¿eh? Por provincias tenemos en Ávila uno, en Burgos dos, en León y Palencia ninguno, en Salamanca seis, en Segovia y Soria ninguno, Valladolid uno y en Zamora dos. Con lo cual, puede ser que se produzcan estas avenidas, estos pequeños desbordamientos, pero no dan lugar a un incidente grave. Se resuelven en el transcurso de la mañana. Yo toda la mañana estoy recibiendo los mensajes de desbordamiento en el cauce, en Salamanca, en Garcibuey y a los 20 minutos fin de desbordamiento en el cauce de Garcibuey. Por lo tanto, bueno, son pequeños desbordamientos que están controlados y que en ningún caso tienen peligro para la población. Una mañana, desde luego, entendemos, directora ajetreada y por eso le agradecemos también que nos esté atendiendo en este momento. No sé si precisamente ahora nos iba a dar esos consejos que pueda derivarse o que pueda realizar protección civil hacia la población ante el caso de que vivan en poblaciones, en localidades, pues que precisamente vayan a vivir estas avenidas que no podemos, por lo que me comentaba, tampoco denominar como crecidas o como inundaciones porque, bueno, son avenidas de agua, ¿no? Que en muchos casos son habituales por la cercanía del cauce del río. Efectivamente. Como medidas básicas, pues la de resguardarse, no resguardarse bajo árboles, sobre todo si están aislados porque pueden ser un foco de atracción de un rayo, alejarse de verjas y alambradas precisamente por la misma razón, obviamente no bañarse ni estar próximo a canales y riachuelos porque de repente puede sobrevenir un golpe de agua y que nos lleve la corriente, cerrar puertas y ventanas en la vivienda porque al estar abierta se produce una corriente y que puede atraer también a estos rayos. Si nos pillara conduciendo, cosa que es muy probable, el coche es muy buen refugio, estando completamente cerrado. O sea, que lo mejor es estacionar el vehículo, poner las luces de emergencia, cerrarlo y cuando se pase la tromba de agua continuar con nuestro trayecto, ¿no? Y dentro de casa está bien tener preparada una linterna y una radio a pilas, que parece que el siglo XXI ha llegado, pero hay ciertas cosas que todavía funcionan mejor con las del siglo XX, ¿no? Y fundamentalmente sería esto. También es verdad que tenemos una predicción de fuertes vientos en el conjunto de la comunidad. Y en este caso, los consejos son otros. Debiéramos revisar los anclajes de elementos que estén fijados en el exterior, como antenas, carteles, las macetas, cornizas, las persianas y los toldos, asegurar también puertas y ventanas y, por supuesto, permanecer lejos de ventanas con cristales que puedan estallar por la presión del viento exterior. Y si estamos en el exterior y nos sorprende conduciendo, en este caso, lo mejor es agarrar bien el volante y reducir la velocidad. Y no es seguro, en este caso, quedarse dentro del coche. Lo mejor es salir, incluso meterse debajo del mismo para protegerse del viento que esté fuera. Bueno, pues ya escuchan esos consejos. Diferentes en algunos casos, en función de si estamos ante una riada o una venida de agua y nos vemos abordados por ella o si, por el contrario, y como se prevé con esta borrasca que está teniendo lugar en estas últimas horas en Castilla y León, pues lleguen fuertes rachas de viento donde los consejos muy bien explicados, de nuevo por la directora de Protección Civil y Emergencias de la Junta por Irene Cortés son otros. Le agradecemos, desde luego, en una mañana tan ajetreada como esta que nos haya atendido y esperamos que empiecen a ser las próximas horas mucho más tranquilas porque eso será buena señal para la situación de los ríos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias de nuevo, Irene Cortés. Gracias a vosotros. Siempre un placer y muchas gracias por servirnos de altavoz. Un placer. En Viverradio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las seis a las ocho de la tarde. Desde las seis a las ocho de la tarde. Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robben Kutzi. Donde vive tu música. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Viverradio. Gracias por ver el video. Hoy ha tenido lugar, se lo decíamos al inicio, esa presentación de la oferta que la Junta de Castilla y León va a llevar a Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid entre el miércoles 24 de enero y el domingo 28. Un evento que ya saben es la cita anual de los profesionales del turismo mundial y un punto de encuentro para promocionar las marcas, para presentar nuevos productos turísticos, para descubrir también las últimas tendencias y conseguir agendas de contactos para instituciones y turoperadores. Allí habrá un día marcado en rojo en el calendario para todas esas instituciones y operadores de turismo que trabajan por hacer crecer el número de visitantes en nuestra comunidad. El viernes 26 de enero es el día de Castilla y León en esta feria y por tanto será el día del gran despliegue en ese stand propio de la comunidad situado en el pabellón 9 de IFEMA. Para lograr atraer la mayor atención en una feria que recordemos el pasado año registró más de 220.000 visitas, de los que más de la mitad fueron profesionales del sector procedentes de 131 países y contó además con más de 6.300 periodistas acreditados. Un despliegue del que seremos testigos en primera persona. Vive Radio estará, como les comentaba en un principio allí, en Fitur, ese mismo día, el viernes 26 de enero, para ofrecerles toda esa oferta turística de Castilla y León en un programa especial en el que contaremos con protagonistas que nos hablarán sobre lo que las localidades, las provincias y el conjunto de la comunidad ofrece para seguir elevando el número de visitantes que vienen a disfrutar del patrimonio, de la gastronomía, de la oferta de ocio y también de la naturaleza de Castilla y León. Pero para abrir boca vamos a conocer esa oferta que la Junta llevará a Fitur y que esta mañana ha presentado el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja. Para contárselo además, en esa presentación ha estado nuestro compañero Daniel González. Muy buenas Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué ha contado el consejero? ¿Cómo será la presencia de Castilla y León en Fitur y qué novedades presenta? Pues avanzo que el stand de Castilla y León será algo más grande y multisensorial que el del año anterior y en él se promocionará el liderazgo de la región en bienes patrimonio mundial, la enogastronomía y el turismo rural. Todo ello bajo el amparo de un nuevo lema, Castilla y León, legado de España. Así explicaba el consejero de Turismo, Gonzalo Santonja, su significado. El plantamiento es Castilla y León como legado, como legado de España. Yo creo ciertamente, bueno, no lo creo, es una evidencia. Nosotros somos la comunidad autónoma con más bienes patrimonio mundial, declarados por la UNESCO y nuestra riqueza patrimonial, nuestra riqueza enogastronómica, nuestra riqueza de naturaleza, pues es una riqueza de todos los españoles. Es decir, nosotros no tenemos ningún localismo excluyente, ningún nacionalismo excluyente. Todo nuestro modo de estar, de ser españoles es la inclusión, a que nuestro legado es el legado común de todos los españoles. Un lema este con el que se pretende trascender la frontera regional para presentar a Castilla y León como líder en turismo, una realidad que para Santoja significa también un reto. Castilla y León es líder de turismo y yo personalmente eso no lo vivo como un triunfo, sino como un reto, sino como un reto. Hemos llegado hasta aquí fruto del trabajo de infinidad de entidades y de infinidad de personas, de todos los castellanos y leoneses y yo, nosotros en la consejería, tenemos el reto de estar a esa altura. Castilla y León, como potencia turística, ya lo han oído, un desafío para la consejería que cómo piensa afrontarlo. Una de las principales apuestas para mostrar todo este potencial y que ha destacado en varias ocasiones el consejero Santonja, es precisamente ese stand propio que se ubicará en el pabellón 9 de IFEMA en Madrid y que ocupará un poquito más espacio que en la feria de 2023. Tendrá un nuevo diseño y se llevará buena parte del presupuesto destinado a este evento. Este año encaramos Fitur con un nuevo diseño del stand. Tenemos un presupuesto de 580.000 euros y de esos 580.000 euros, 275.000 están destinados al stand. De manera que nuestro planteamiento es un planteamiento ambicioso. Creemos que se trata de un stand sugerente. Desde luego es un stand muy amplio. Tiene 902 metros, más de 900 metros. Es un espacio en consecuencia mayor que el del año anterior. El del año anterior no llegó a los 800 metros. Si no recuerdo mal, fueron exactamente 789 metros. De manera que hay un incremento considerable para nuestros expositores y para nuestros co-expositores, los patronatos de turismo, los empresarios de turismo que acuden todos los años a esta cita. El stand será más grande, pero también decías antes, Daniel, que será multisensorial. Exacto. La propuesta de la consejería es contar con un pabellón planteado como un agora, un gran espacio cultural y abierto a la contemplación y al diálogo. Pero también un stand inmersivo, basado en una tecnología puntera para que aquellos que se acercan al espacio de Castilla y León puedan experimentar más de cerca algunos de los recursos turísticos de la región. Así lo explicaba Santoja. Nuestro stand, y esto quiero subrayarlo, va a ser un stand fundamentalmente experiencial e inmersivo, basado en una tecnología puntera. Habrá diversas experiencias tecnológicas para conocer la gastronomía de Castilla y León y las rutas del vino, a través de un mini-chef que enseñará a preparar algunos platos gastronómicos y recorrerá las distintas rutas del vino. Va a ser muy importante la personalidad inmersiva. Vamos a tener dos bicicletas de la Fundación de Patrimonio Natural. Yo he tenido ocasión de verificar esa realidad y es una realidad verdaderamente apasionante. Además, habrá unas grandes lonas colgantes en las que aparecerán imágenes de los bienes patrimonio mundial de la comunidad. En este stand, nuestro liderazgo, como la región española, me repito, con más bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, eso se va a mostrar a través de unas lonas colgantes en las que van a aparecer imágenes de las ciudades de Ávila, de Salamanca, de Segovia, de la Catedral de Burgos, de nuestros yacimientos arqueológicos de Sega Vierde, de Atapuerca y de Las Mélulas, del Camino de Santiago y también del recientemente declarado soplado del vidrio. Y aparte de promocionar estos bienes Patrimonio Mundial de Castilla y León, ¿qué otros recursos, Daniel, tendrán protagonismo en Fitur? Pues bien, sabemos que comer bien es uno de los atributos más valorados por el turista en el lugar que visita. Y en este sentido, la marca gastronómica Tierra de Sabor tendrá su presencia a través de diversos productos típicos de Castilla y León, así como también las nueve rutas del vino. También se promocionará la Semana Santa, la marca de calidad Posadas Reales, y no puede faltar las edades del hombre, que este año la novedad es que se celebrará conjuntamente en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Y esto es a nivel general, pero no faltarán también las promociones a nivel provincial, así las enumeraba el consejero Santonja. Ávila, el Camino de Santiago y el astroturismo. El Bierzo, la Puerta del Perdón de Villafranca y el Camino de Santiago. Burgos, el Tratro Romano de Clunia y la Semana Santa. León, las Cuevas de Valporquero y San Isidoro. Valencia, el Monasterio de San Zoilo y la Olmeda. Salamanca, el Camino de Hierro y la Plaza Mayor. Segovia, el Castillo de Coca y Asoces el Duratón. Soria, el Arco Romano de Medina Feli y el Cañón del Río Lobos. Valladolid, el Vítor de Mayorga y la Catedral. Y Zamora va a insistir en el Castillo de Asmesnal y las casas modernistas. Y más allá de la promoción turística, desde la Consejería se ha diseñado una estrategia de apoyo a los profesionales del sector turístico, de forma que el stand de Castilla y León en Fitur contará con un amplio espacio de negocios formado por 21 mesas de trabajo, con el fin de que estos profesionales puedan desarrollar sus citas y encuentros comerciales. Este año vamos a tener 140 inscritos, lo que supone un 7,69 de aumento respecto a los inscritos en el año anterior. Agencias de viajes, turoperadores, agencias de receptivos, rutas del vino, empresarios, patronatos de turismo, etc. Este año, como novedad, habrá un espacio específico dedicado al MICE, al turismo de congresos, al turismo de reuniones, al turismo de exposiciones. Nuestra previsión es que se puedan celebrar este año cerca de 2.000 encuentros profesionales. Un impulso en la comercialización que para Santoja es muy importante porque debemos concebir nuestros bienes patrimoniales no solo como un legado, sino, decía, también como un recurso económico. Y esto es todo lo que ha contado el consejero sobre Fitur. Recordemos que el Día de Castilla y León será ese 26 de enero, donde recuerden que habrá un programa especial desde aquí, desde Vive Castilla y León, para conocer toda esa oferta, no solo de la Junta, sino también de las diputaciones provinciales y de los diferentes ayuntamientos de la comunidad para poder vender esa calidad turística que tenemos en Castilla y León. Pero no sé, Daniel, si el consejero, aprovechando esta rueda de prensa, ha hecho referencia a una de las noticias de las que hablábamos ayer y de las más terribles para nuestro patrimonio, la excavación de una zanja de riego que ha destruido buena parte de la zona más valiosa del yacimiento prerromano de Pintia, en la provincia de Valladolid. Ha hablado. El consejero Santón ha reiterado su condena a esta acción y ha hecho un llamamiento a la conciencia ciudadana con el patrimonio para evitar más casos como este. Aquí hay que apelar a la conciencia ciudadana, que yo creo que en conjunto los castellanos y leoneses tenemos esa conciencia. El patrimonio es de todos y es obligación de todos conservarlo y preservarlo. Y cuando alguien va por el campo y ve a un individuo con un detector de metales o haciendo agujeritos, pues lo que tiene que hacer, todos sabemos lo que tiene que hacer. Como cuando una persona presencia cualquier otro delito, pues tiene que actuar en consecuencia. Y yo creo que eso es así. Tenemos 23.000 yacimientos arqueológicos. Bien es cierto que no todos tienen la categoría del de Pintia, que es un elemento estratégico y de referencia. Un yacimiento estratégico y de referencia y por tanto debemos cuidarlo. Las instituciones, pero también desde luego la población. Muchísimas gracias por habernos traído toda esta información de la presentación de Fitur, Daniel. Un placer. Y nada, ya saben, les recordamos, el día 26 de enero tienen también una cita, como todos los días aquí con Vío de Castilla y León, pero en esa jornada con motivo especial, la presencia de toda la oferta de Castilla y León en ese Día de la Comunidad Zen Fitur. Nosotros volvemos en nada con más temas. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vile Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el Campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el Campo. Aquí. En Vile Radio. Vive Castilla y León. En Vile Radio. Con Carlos Tabernero. Vamos ahora con un tema que es política, en parte, que también es de actualidad social, en parte, y que sobre todo tiene lugar en el medio rural de nuestra comunidad. Esta tarde, la Diputación de Ávila, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y el Ayuntamiento de Cebreros firmarán el convenio para la creación del Centro Adolfo Suárez de Investigación sobre Transiciones Democráticas, una firma que se llevará a cabo en la Casa Natal del primer presidente de nuestra democracia, Adolfo Suárez, con el objetivo de convertirse en un referente nacional e internacional en el área de los estudios sobre las transiciones democráticas, especialmente en los procesos de fortalecimiento y también, por desgracia, de degradación democrática. En la firma estarán tanto el rector de la UNED, Ricardo Mayral, como el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y el alcalde de Cebreros, Pedro José Muñoz, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿dónde se va a ubicar este centro? Allí en Cebreros, y no sé a cuánto personal va a albergar. Bueno, vamos a ver. La estructura de la UNED es una estructura nacional. Tiene centros asociados donde se produce la enseñanza de esos materiales mediante tutorías, pero en este caso esto es una estructura distinta. Aquí estamos hablando de un centro, al igual que hay catedrales estadísticas que se ubican en lugares específicos. Pues aquí la estructura va a ser, en este centro, cuenta con los trabajadores propios que tiene el museo, y lo que se va a hacer en él es con el profesorado de la UNED, especialmente con aquello que tiene que ver con las facultades de Educación, perdón, de Ciencias Políticas, con las facultades de Geografía e Historia, en Derecho y Economía, pues es unos estudios que van a poder realizarse aquí, mediante jornada, mediante seminario, mediante cursos de verano o de otro tipo monográficos, y todo ello con un ánimo claro que es el estudio de los procesos de transición democrática, se ha querido dar el nombre del presidente Suárez, por ser una de las personas sino de las más destacadas, junto con el entonces jefe de Estado, en ese proceso que concluyó con la venida de la democracia a España. ¿Y esto de alguna manera, alcalde, convierte también a Cebreros en localidad universitaria? Bueno, en Cebreros eso sería quizá un poco pretencioso, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que vamos a tener un convenio oficial con una universidad de primera vez, la que más se nos tiene, que siempre se ha envolcado en los cursos de verano que lo veníamos organizando durante estos años, y en todo caso lo que sí que se van a poder hacer son la aprobación que haga la Junta de este centro, pues en la programación hay estudios que van a tener una convalidación y que van a poder ser realizados por estudiantes de esa universidad o cualquier otro. Y supongo que también, alcalde, es una forma de reivindicar, ¿no?, esa figura de la que hablaba antes, de Adolfo Suárez, y también de su defendida Concordia, que hoy parece quizá más olvidada que nunca. Tanto más olvidada cuanto necesaria. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos, lógicamente como referencia en nuestro municipio al presidente Suárez, que es un febrereño, el más significado que haya habido, que quizás pueda haber, ¿no? Y en este sentido, junto con el Museo de los Fútbol Suárez y la Transición, se adquirió por el Ayuntamiento de la Divina Nacional del Presidente, que fue rehabilitada con una ayuda de la Junta de Castilla y León. Y estos dos espacios, digamos, que vamos a utilizar. En definitiva, nosotros queremos, efectivamente, posicionar febreros desde el punto de vista del proceso de la transición política y del autor de la obra, que es el presidente Suárez. Y a nosotros, desde luego, que la visión que se pueda tener desde febrero y la ayuda que se pueda hacer desde este municipio, humildemente, en el punto de conseguir esa tan necesaria y anhelada concordia entre los españoles, pues lo vamos a hacer claro. Porque quizá hay poca memoria del papel del expresidente, de Adolfo Suárez, y sobre todo, de esa forma de hacer política que usted antes reivindicaba, de la concordia, que quizá hoy es más necesaria que nunca. Bueno, yo creo que la memoria es que existe, ¿no? O quizá nosotros pensamos que existe porque estamos en febrero, ¿no? Incluso algunos, yo, empezamos en la actividad política con el presidente Suárez en su partido, ¿no? En definitiva, mi memoria existe, creo que eso está reconocido, es la generalidad de la sociedad española, quizá los niveles de concordia y comprensión de las ideas del otro que entonces se dieron, pero efectivamente no son las que hoy albergan en la sociedad española. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar con un valor de esa transición, defenderla, ponerla en valor. Y frente a aquellos que pretenden denostarla con ninguno de los intereses furios, ¿no? Desde un régimen político surgido, como el que se habla a veces con el régimen del 78, pues el régimen del 78 es el que nos ha dado la mayor etapa de prosperidad, de vida democrática, y de respeto a la diversidad de un país como el nuestro. ¿Es este centro también quizá una manera de combatir que las nuevas generaciones, quizá por la lejanía ya temporal, que no han dejado de pasar 45 años, ¿no? Desde la aprobación de la Constitución y desde la presidencia de Adolfo Suárez al frente del gobierno, es quizá, decía, una forma de combatir que las nuevas generaciones puedan no conocer también esta figura clave en la democracia española, como decía usted ahora, alcalde. Bueno, en definitiva, los estudios de historia están para ello, ¿no? Y, en todo caso, lo que sí está claro es que a veces los últimos temas son los que se avanzan sin desarrollar, ¿no? Pero creo que, en ese sentido, esto sí es un recursivo, ¿no? Que una universidad como la UNED ponga el foco en el estudio de las transiciones políticas, desgraciadamente transiciones políticas favorables a los procesos democráticos y regresivas con los procesos democráticos y los miedos que alumbran en estos momentos a veces a los regiones políticos, donde, frente a una patena formal de democracia, pues, en el fondo estamos alentando o estamos alberando comportamientos más bien autocráticos, ¿no? Todo lo que se haga por trabajar y por divulgar, eso lo hacemos aquí, en nuestro municipio, mediante el material didáctico que se utiliza en el museo, unas visitas que sacan especialmente a escolares, todo esto que se puede poner en valor es, desde luego, poco para contrarrestar la carga negativa de la atención política en la que estamos en su país. Desde luego, porque hay que recordar también, y ahora lo comentaba el alcalde de manera sucinta, que no solo existe o va a existir este centro de estudios sobre la transición, sino que también en Cebreros existe un museo relativo a Adolfo Suárez, además de su casa natal. Alcalde, hemos hablado mucho de filosofía política y ha sido un placer, pero también, por último, le quería preguntar por lo que va a suponer para la localidad a nivel de visitas, porque habrá muchos investigadores que quieran estudiar la transición y que tengan en este centro una referencia. Eso también es positivo para el pueblo, ¿verdad? Sí, por supuesto, es positivo. Es una distinción para un municipio como CEDES, que está en el Ámbito Rural de Castilla y León, que eso exista, que ese ambiente se pueda generar y ir dotando. En este municipio, por ejemplo, tenemos el archivo del diario 16, cuando los periódicos eran eso, eran en papel y los archivos eran en carpetillas. Estamos trabajando en algunos otros proyectos de investigación y, desde luego, todas son revulsivos, un antes y un después. Creo que va a ser fundamental esta apuesta que se ha hecho y nosotros creo que vamos a estar a la altura del compromiso que ha adquirido la UNED, en este caso, de que en este lugar, en este municipio, se lleven a cabo actividades que tengan que ver con algo tan importante como lo que aquí estamos hablando. Desde luego, también esperamos que así sea y que este centro de estudios de la transición sea un revulsivo para Cebreros y también un revulsivo, quizá, de las conciencias políticas para volver a recuperar, como hemos hablado durante esta entrevista con el alcalde de Cebreros, esa conciencia de la importancia de la concordia para lograr todos un país y una sociedad mejor. Muchísimas gracias por atendernos y por habernos contado en qué va a consistir este nuevo centro de investigación sobre transiciones democráticas que se va a ubicar en Cebreros gracias al acuerdo entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, entre la Diputación de Ávila y entre el ayuntamiento de esta localidad. Muchísimas gracias, alcalde. Pedro José Muñoz. Hola, buenos días. Gracias a ustedes. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. Y vamos ahora a hablar de campo. Ya saben que los agricultores se están movilizando en Alemania, también en Rumanía, también en Polonia y ya hay fecha prevista para una gran tractorada aquí en España, en Madrid, ante el Ministerio de Agricultura. Será el 21 de febrero. La convocatoria la realiza la organización agraria Unión de Uniones, donde está integrada la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, y quieren contar con más de 400 tractores, de 5.000 manifestantes, muchos de ellos procedentes de Castilla y León, al igual que en la anterior convocatoria del pasado 5 de julio, aunque en aquella ocasión el número de tractores eso sí fue la mitad. Y esta convocatoria tiene lema, nos sobran los motivos. Jaime Sánchez Cuellar, director de Vive el Campo y compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Has estado allí para conocer esta noticia de UCCL, ¿verdad? Efectivamente, muy buenas tardes, Carlos Tabernero, UCCL, la Unión de Uniones. Convoca esta gran tractorada el 21 de febrero en Madrid con ese lema, nos sobran los motivos y a juzgar, aprovechan la canción, ¿verdad?, de Joaquín Sabina y a juzgar por la lista de reivindicaciones que han expuesto, pues efectivamente la lista es bastante amplia. Por ejemplo, creen que es necesario cambiar la PAC, la Política Agraria Comunitaria, esta nueva PAC que lleva un año en vigor y que aseguran no la entiende ni quién la ha hecho, sobre todo porque exige condicionantes ambientales que tampoco favorecen enormemente al medioambiente y, sin embargo, complican mucho la actividad agraria. Se refieren también a los costes de producción que les están asfixiando, aseguran, hacen referencia especialmente a Ucrania con la entrada de cereal ucraniano que está repercutiendo enormemente en los mercados, pero no favoreciendo a los ganaderos. También la caída de los precios, los precios de los productos han caído un 33% en el último año. Por ejemplo, la tonelada de maíz cuesta ahora casi 100 euros menos que hace un año. Otro de los motivos de queja de esta organización es que demandan que exista reciprocidad en la entrada de productos que llegan de fuera de Europa, por ejemplo, en cuanto al uso de fertilizantes o fitosanitarios, que los productos que llegan de terceros países cumplan con las mismas exigencias que tienen los agricultores europeos para trabajar en el campo. También se hace referencia a la energía, por ejemplo. Aseguran que se quiere quitar el gasóleo agrícola, algo que ha motivado las movilizaciones en Alemania. Allí ya la propuesta es efectiva, pero es verdad que aquí, en la última cumbre del clima, el gobierno de España se comprometió a avanzar en la retirada de estos combustibles fósiles. Y aseguran que el peligro de que los agricultores y los ganaderos acaben arruinados lo van a pagar los consumidores. Lo estamos viendo ahora con el precio, por ejemplo, del aceite de oliva y que se está convirtiendo en casi un producto gourmet. Vamos a escuchar a Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, que hace referencia a los motivos de esta protesta. Los costes están totalmente disparados. Nunca hemos tenido unos costes de producción tan altos. Y si esto fuese poco, coincide con una caída en precios, sobre todo de los cereales, que con respecto al año pasado han bajado un 33%. Por lo tanto, tenemos una tormenta perfecta en el campo. Si esto supiese, al menos, o pusiese un alivio para los ganaderos, pues, oye, por lo menos algún sector se beneficia. Pero es que tampoco. Los ganaderos también tienen unos costes altísimos. Los pinsos no bajan, a pesar de que el cereal está alto. La paja está en precios históricos como nunca. Y si a esto le sumamos, que tenemos una PAC que ha entrado en vigor este año, el año pasado, por primera vez, con unas medidas medioambientales totalmente absurdas. Desde el punto de vista medioambiental, absurdas. Pero agronómicamente, demenciales. Y Jaime, ¿cómo se van a organizar para llegar hasta Madrid? Bueno, pues, los agricultores de Castilla y León organizarán, en principio, en dos columnas. Una a través de Segovia, por la provincia de Segovia, y otra por Burgos. Estas dos columnas, por ejemplo, harán noche, al menos así lo hicieron el año pasado, en Cercedilla. Subirán el puerto de Navacerrada. Tienen que ir por carreteras secundarias porque no les autorizan a circular por autovía. Esto es algo que han criticado enormemente esta mañana en la rueda de prensa porque consideran que se está poniendo en riesgo la seguridad del resto de los conductores. Vamos a escuchar a Luis Cortés, que es el coordinador de Unión de Uniones, criticar especialmente estas trabas al no poder ir por autovía. ¿Saben ustedes lo que es ir un tractor por una carretera y que le adelante un camión, una carretera estrecha y le adelante un camión? Con el peligro que hay para esto, cuando lo más sencillo sería, lo más sencillo, dicho por la propia Guardia Civil de Tráfico, lo más sencillo es una autovía, el carril derecho por los tractores y por la izquierda los adelantamientos. Pues incluso con las trabas que el ministerio nos va a poner para llegar a Madrid, meteremos 400 tractores en Madrid, meteremos 5.000 manifestantes, iniciaremos la mecha para decir a este ministro que por aquí no vamos a seguir. La propia organización se va a encargar de abonar a los agricultores que quieran trasladarse a esta tractorada a Madrid, el gasoil, también la noche de alojamiento que requiera el traslado. Y toda esta lista de reivindicaciones va dirigida directamente al ministro de Agricultura, a Luis Plana, al que acusan de pasividad ante la tormenta que está viviendo el sector y al que le dicen que tiene que ponerse las pilas. La organización afirma que va en serio, que van a apretar fuerte y que quieren que esta tractorada del próximo 21 de febrero en Madrid sea un antes y un después. Escuchamos a Jesús Manuel González Palacín. Creemos que va a ser una movida muy contundente, va a ser un toque de atención muy contundente y esperamos que el ministro tome buena nota y haya un antes y un después del día 21. Si no es así, desde luego la Unión de Uniones estamos dispuestos a seguir reivindicando y a seguir dando caña. La situación es extremadamente grave y la pasividad del Gobierno Central es irresponsable. En anteriores movilizaciones hay que recordar que las distintas organizaciones profesionales agrarias han ido juntas. ¿Esta vez no? Esta vez no, Carlos. Esta vez esta convocatoria en principio parte solo de Unión de Uniones. Aseguran que se han puesto en contacto con el resto de organizaciones y les han invitado a participar en esta movilización, pero de momento la convocatoria es unilateral por parte de Unión de Uniones. De hecho, es uno de los motivos también de queja y de protesta que van a concentrar y van a focalizar este 21 de febrero porque quieren que el ministerio también les escuche a ellos. Ahora mismo la representatividad ante el Ministerio de Agricultura solo la tienen Asaja, UPA y COAG. Unión de Uniones no tiene esa representatividad y también quieren que sirva esta movilización para demandar esa presencia en la interlocución con el ministerio. De hecho, además, se han mostrado muy críticos. Vamos a escuchar ahora a Luis Cortés de nuevo atacar directamente a estas tres organizaciones, a UPA, COAG y a Asaja, porque consideran que están dando la espalda a los agricultores, a sus socios agricultores. Le escuchamos. Entendemos que los privilegios que reciben, vamos a decirlo con sigla, Asaja, UPA y COAG, en ningún modo les permite traicionar los intereses de sus agricultores, de sus ganaderos. Y es más, como antes del día 21 no se sumen, uno de los puntos importantes, vamos a llamar a estas reivindicaciones, es denunciarlo ante sus socios, que están dejando a los agricultores y ganaderos a los pies de los caballos en el peor momento para los intereses de estos. Ya está bien que por cuatro duros que le da el Ministerio de Agricultura dejen de defender los intereses de los que en teoría dicen defender, ¿no? Pues aquí tenemos, Carlos, la primera protesta del año en el sector agrario es atractorada en Madrid y probablemente sea la primera de otras protestas en el sector porque en el fondo, en el horizonte, están esas elecciones europeas en el mes de junio que tienen una gran incidencia en el sector agrario. Se juega mucho el sector porque, como ya sabemos, las políticas agrarias se deciden en Bruselas, en Europa y las organizaciones agrarias son conscientes de ello y quieren presionar en este sentido. En la lista de reivindicaciones podríamos seguir mencionando muchas más. Hoy han puesto también encima de la mesa todo lo que ha ocurrido con la enfermedad hemorrágica epizootica, el tema de los seguros agrarios, el descontento que existe con su funcionamiento, los problemas que causa la fauna salvaje o el problema que tienen los agricultores a la hora de competir por el uso de la tierra, por ejemplo, con las instalaciones fotovoltaicas, entre otras reivindicaciones que se han expuesto esta mañana, Carlos. Pues muchísimas gracias por toda esa información de esta primera movilización. Ya saben, 21 de febrero en Madrid, que como nos adelanta nuestro compañero y director de Vive el Campo seguramente será la primera de muchas de cara a esas elecciones del 9 de junio. Gracias de nuevo, Jaime, por esta información sobre el mundo agrario. Un saludo, muchas gracias. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el Campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Vive Castilla y León. En Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Y si UCC le anunciaba esta manifestación para el 21 de febrero en Madrid, en defensa del campo, los dos principales sindicatos de nuestra comunidad, UGT y Comisiones Obreras, también iniciaban hoy, en la planza Fuente Dorada de Valladolid, la campaña de protestas, que culminará con una gran manifestación, el próximo 10 de febrero, en la capital vallisoletana, pero a la que están llamadas todas las personas que quieran participar de la comunidad. Así lo hacía saber hoy, durante el reparto de folletos para animar a participar en dicha movilización, el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano. Hoy se trata de dar el pistoletazo de salida, a nivel autonómico, no solamente en Valladolid, sino en todo Castilla y León, de la presentación de la movilización del día 10 de febrero. Una movilización que ya hemos anunciado en el tiempo, que también viene precedida de otras movilizaciones, la última en las cortes de Castilla y León, y con un lema muy claro, respeto hacia las personas, respeto hacia las instituciones democráticas de Castilla y León, y respeto sobre todo hacia los distintos colectivos que de una forma democrática estamos instalados en Castilla y León. El lema es ese, respeto a las organizaciones económicas, sociales y sindicales de la comunidad. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué el día 10 y por qué en Valladolid? Esta es la respuesta que daba al respecto el secretario general de Comisiones Obreras en la comunidad, Vicente Andrés. Pedimos al presidente de la Junta, a Mañueco, que iniciara un procedimiento de suelte de amarras con la extrema derecha, que rompiera el pacto con esos que estaban haciendo tanto daño a Castilla y León, que estaban malmetiendo a la ciudadanía de Castilla y León, que estaba enfrentando al gobierno con sus ciudadanos. Y por lo tanto, hace meses, como digo, le hicimos ese llamado. El presidente Mañueco no ha recogido el guante que le hemos lanzado. Hemos esperado hasta el último momento y como vemos que efectivamente sigue este gobierno con los actuales consejeros, pues hemos decidido ya lanzar definitivamente esta movilización que hacemos el día 10 de febrero, que coincide con la gala de los Goya, que coincide también que es el sábado de Carnaval y coincide también con que hace dos años de las últimas elecciones autonómicas que dieron a luz este actual gobierno. Bueno, pues ahí está la respuesta. La celebración de los premios Goya en Valladolid, que seguro da mucha más visibilidad a esta jornada de protesta de los sindicatos. Unos premios Goya, por cierto, sobre los que se ha dado a conocer hoy la programación general de esta 38 edición de los galardones de la Academia de Cine. Y allí, en el acto celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid, ha estado nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Sí, como dices, toda Castilla y León ya cuenta los días restantes hasta el próximo 10 de febrero, cuando sea Valladolid la que acoja la fiesta del cine español. En esta presentación han estado presentes las autoridades del Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde Jesús Julio Carnero y la concejala de Turismo y Eventos Blanca Jiménez. Por parte de la Academia de Cine ha estado su presidente, Fernando Méndez Leite. Todos ellos han querido expresar su intención de celebrar algo más que otra gala de los premios Goya, tratando de que sea Valladolid la que se convierta en ese epicentro cultural y cinematográfico no solo de la comunidad, sino de todo el país. El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha resaltado que el evento no solo será para celebrar durante un solo día, sino que se busca que durante todas las semanas previas los vallisoletanos y todos los ciudadanos de Castilla y León celebren cientos de actividades dentro del cine español. Que nosotros estamos, insisto y repito, con las condiciones establecidas de la celebración de este acontecimiento, que como a nadie se le escapa es el acontecimiento cultural más importante que se produce en este país, bueno, pues estamos haciendo o posibilitando que muchos vallisoletanos de alguna manera puedan también participar más allá de lo que es el elenco de localidades que tiene a su disposición la academia para la propia celebración de la propia gala, como les estoy diciendo. Muchas actividades que harán de Valladolid una ciudad de cine y que pretenderán a través de exposiciones urbanas por las calles de toda la ciudad mostrar momentos ya míticos, ya conocidos por todos, que se han vivido en las anteriores galas como las que han hecho actores como Penélope Cruz, Pedro Almodóvar o la ya queridísima por todos con chabelas con actividades para acercar a todos el cine español y poder incluso tener durante unos minutos contacto con el característico trofeo del busto de Francisco de Goya, ya que podremos hacernos fotos con las ocho estatuas gigantes que se han repartido por toda la ciudad. Además, de estos eventos se realizarán en el Teatro Carreón las proyecciones de las películas nominadas para que todo el mundo disfrute y nadie se quede sin ver las películas como la de la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona que todo el mundo ya desea conocer. El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, ha explicado hoy que esta edición de los Goya es la más ambiciosa de todas debido a todo el número de actividades que se van a realizar en torno al cine español. Se trata en esta edición de la antesala más ambiciosa que ha tenido nunca la Gala de los Goya. Es decir, nunca hemos hecho tantas, hemos preparado tantas actividades como las que se van a celebrar en las calles de Valladolid en los próximos días a partir de hoy mismo. Valladolid es, aunque sea un tópico decirlo, es una ciudad de cine y así lo vamos a celebrar con exposiciones, proyecciones de películas, encuentros con cineastas, charlas y demás eventos que hemos organizado codo con codo con el Ayuntamiento. Desde ya, quiero agradecer a todas las personas implicadas en esta organización su buen hacer y la voluntad de la Academia no es sólo ofrecer una gala memorable, sino que nuestra ciudad anfitriona se sienta orgullosa de acoger la noche más importante del cine español y eso lo queremos lograr no sólo el sábado 10 de febrero que es el día de la ceremonia, sino desde hoy mismo y a lo largo de las docenas de actividades que hemos diseñado. Que todos nos sintamos orgullosos de albergar la gala del cine español. Esa es la finalidad que ha destacado el presidente de la Academia de Cine. Unas semanas que para que transcurran con normalidad y sin incidentes como todos deseamos estarán vigiladas y cuidadas permanentemente para que no haya desperfectos en ninguna de las actividades ni en ninguna de las figuras de los Goya ubicadas en la ciudad y en el resto de las actividades de los Goya. Así lo explicaba la concejala de turismo de Valladolid, Blanca Jiménez, quien animaba a todos a disfrutar prudentemente y de una forma cívica. Sí, vamos a tener seguridad igual que hay seguridad. Bueno, en el caso de la calle Santiago por ejemplo con la exposición sí que tenemos una seguridad permanente. Evidentemente vamos a cuidar todos los detalles que estén en la calle para que estos cabezones para que la exposición que tenemos en la calle para que todos los elementos que van a acompañar a la celebración de los Goya se mantengan en perfecto estado. Pero me encanta esta pregunta porque la respuesta perfecta sería contamos como siempre con el civismo y con el buen hacer de nuestros ciudadanos sabemos que van a respetar y llamamos a que todo el mundo por supuesto cuide y mime estas acciones que estamos haciendo porque son para todos. Nos unimos desde luego a ese llamamiento que hacía la concejala de turismo de Valladolid, Blanca Jiménez. Esperamos y estamos confiados seguro de que la población de Valladolid no solo se va a comportar debidamente sino que además va a disfrutar como vamos a disfrutar tú y yo, Alberto y todo el equipo de Vive Radio de esas actividades y por supuesto de la gala de los premios Goya que se celebra ese próximo día de febrero. Muchas gracias por habernos traído esta información. Muchas gracias a ti, Carlos y confiamos eso en disfrutar con moderación pero sobre todo disfrutando eso de la gala del cine español y sintiéndonos orgullosos de Valladolid y de toda la comunidad. Eso es y con ese mensaje nos vamos a quedar y les dejamos con los servicios informativos de Vive Radio pero recuerden que a partir de las 2 y cuarto volvemos con más información de la comunidad en Vive Castilla y León con la voz de Iván Álvarez. ¡Hasta ahora! ¡Gracias!